Música 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 ¡Ahhh!! ¡No ves, la vida pasa mucho, ¡Basta! Sí, soy lana. ¡Ay, ya! ¡No mami, no mami! ¡¿Cómo la rica?! ¡No, no! Porquería... ¿Qué? ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, ¿qué? No te vayas Está loca Está rico el helado, ¿no? No creo Se lo trago Se lo trago Se lo trago